Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito Les Oprimides, conmigo como siempre Anister Burgos a mi derecha. Hola a todos, qué bueno que están con nosotros en el día de hoy y esperamos que desde el minuto uno hasta el minuto final se queden con nosotros. Señores, yo le voy a pedir un permiso a Noelia para dirigirme. No. No, no te lo pido, no me lo voy a dar. No. No me lo de, como quiera yo lo cojo. Para dirigirme a la comunidad azul, a la comunidad de padres de chicos con autismo, porque en el día de hoy precisamente Noelia me manda un video de León de Osoria en el podcast de los Gómez, que sabemos que son dos seres irreverentes, pero a lo más no poder, porque ellos hacen unos chistes que son para adultos y son bastante prosaicos, o sea, no es algo que yo consumo, pero son bastante fuertes. Y hasta ellos se quedaron asombrados de un supuesto chiste que hace León de Osoria sobre una canción que si el control nos hace el favor, pues vamos a ponerle aquí la parte final del video que dice que su hijo, él estaba contento porque su hijo era músico y estaba componiendo su primera canción y su primera canción era ca, 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 ca. El mismo, por ejemplo, ya compuso su, o sea, su primera canción. Ay, mi vida. Sí, sí, bueno, el mismo dice así. La cátedra. Júralo. Júralo. O sea, burlándose de la jerga del autismo. Y usted me preguntará que por qué eso a mí como madre de un niño con autismo de 12 años me molesta porque él lo estaba haciendo con su hijo. El tema es que luego de que yo hice el post, el post que yo posteé en Instagram con el video en Twitter y en Instagram, me fui a buscar porque no me acordaba bien si el niño de León, un hermoso moreno, era verbal o no, y me percato de que el niño habla. Señores, yo quisiera que usted revisara mi WhatsApp en los dos grupos de madre que yo estoy. Lo que pasa es que nosotras no tenemos ese tema de que del hinchamiento digital y vamos a salir a perseguirlo y qué sé yo qué y a mentarle la madre y a decirle todas esas cosas porque no somos así. Pero realmente, casi mente todas estaban incómodas con León y porque eso no es un relajo. Eso se llama jerga del autismo, que son sonidos inteligibles que emiten esos niños que son no verbales, que son el alrededor de 46% de los niños con autismo. O sea, no hablan y nunca hablarán. O sea, que es peor de lo que yo pensaba, porque yo realmente no conozco el caso del hijo de él, no lo conozco. Debo admitir que nunca, no sé, no consumo su contenido, no lo conozco. Sí sé que él tiene un muñeco y hace como un chiste con el muñeco y, ok. Pero es peor de lo que yo pensaba porque entonces su hijo sí habla y él se estaba burlando, no era de su hijo, era de los otros niños de ese 46% que dijiste, que son no verbales. O sea, cómo se van a sentir, en qué cabeza, en qué mundo él entendía que era un buen chiste y cómo se van a sentir todas esas madres que no tienen lo que él tiene porque tiene un hijo verbal, que su hijo se comunica con ella a través de estos sonidos o que intenta comunicarse con ella. O sea, es peor de lo que yo pensaba lo que él hizo. O sea, es un chiste totalmente nefasto y tan nefasto es ver, como me encontré a la directora del CIADIF, que es un centro donde estaba mi hijo, que al parecer Leóndi colabora con ese centro y ellos están, trabajan en el Azul Podcast y todas esas cosas que ellos hacen a tener una contribución con el autismo, defendiendo eso, diciendo, no, porque nosotros nos burlamos y nos reímos de las cosas que hacen nuestros hijos. Y en él sabe que el niño de León 10 es verbal. Ella lo sabe y eso es inaceptable, totalmente inaceptable, porque él tiene un podcast para hablar del autismo. O sea, él no sabe lo que significa un niño detrayándose, emitiendo esos sonidos guturales, que se pasa el día entero haciendo ta, 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 ta. O sea, que tú sientes que te vas a volver loco, literalmente, jalándote de un brazo, dándole una pared, porque el muchachito tiene una forma de comunicarse, porque para él tiene un significado, pero para uno no tiene ningún significado. Cantan, pero lo que está cantando, tú no sabes lo que es, que está cantando. Entonces, para mí y para muchas madres, es una burla que no tiene que ver nada con el tema del canalizar su supuesta frustración, porque no es algo que él está viviendo. Ahora, si me burlo yo y hago un chiste porque es algo que yo estoy viviendo, tú podrías decir, no, porque eso ya lo hizo como para canalizar lo que ella está pasando. Él no está pasando por ese problema. O sea, él no tiene idea de lo que significa eso, por lo menos en este momento. Y creo que no es que tiene que salir a pedirle perdón a nadie, pero tampoco podemos ponerlo de que no, porque él es un buen padre. Él es un buen esposo. Nadie está hablando de la vida personal de Leondi. Nadie está poniendo en duda que sea un buen padre, porque en efecto se ve que tiene un amor por su hijo, que se esfuerza por sus hijos, que es un buen esposo, que es un buen amigo, que es solidario, pero metió la pata. La macó y la macó bien feo. Metió la pata y las cosas hay que llamarlas como son. Un chiste que parece que él se juntó con Carlos, ¿cómo que se llama el chiste? Carlos Sánchez. El abortero que no da nada de chiste, que yo no sé cómo carajo que se le llenan los shows, porque ese no tiene gracia de ninguna índole. En fin, Leondi, recule mi hermano y piense antes de hablar. Conecte el cerebro con la lengua, porque hasta Sabrina y Junior se quedaron como en shock de la vergüenza y del timo que sintieron cuando creyeron que era algo bonito que iban a escuchar, y tú le saliste con esa guasimilla que es totalmente inaceptable. Así que, fin del tema. Y seguimos con cosas inaceptables, porque este país está lleno de ellas. Y una de ellas es las estadísticas del SNS del mes de octubre, donde nuevamente se confirma que las deportaciones son un teatro, porque sí es cierto que en octubre fue el mes donde más se deportaron personas. ¿Cómo es posible que octubre sea el mes con más nacimientos de niños haitianos? Teatro. Señores, miren, vamos a empezar. Aquí yo tengo un listado de 19 provincias, pero yo voy a empezar con Elías Piña. En Elías Piña, el 80% de los nacimientos son de niños haitianos. En la Altagracia, el 76% fueron de niños haitianos. Esto es solamente hablando del mes de octubre, señores. Esto no es del año entero. En Independencia, un 66%. En Pedernales, un 65%. En Dajabón, un 62%. En Montecristi, un 62%. En Valverde, un 61%. En El Ceibo, un 57%. Santiago Rodríguez, un 64%. Santiago, un 64%. Santiago, un 64%. Espaiyat, un 53%. La Vega, un 50%. San José de Ocoa, un 50%. Puerto Plata, un 49%. Hermanas Mirabal, un 48%. Barahona, un 45%. La Romana, un 44%. Peravia, un 40%. Distrito Nacional, un 49%. Para un promedio de un 40% de los nacimientos de octubre son de niños haitianos, señores. O sea, 13 provincias en República Dominicana, los partos de mujeres haitianas y de niños haitianos que nacen, superan el 50% y la tasa nacional el 40%. O sea, que nosotros, los dominicanos, estamos decreciendo mientras... No, del mes de octubre. Del mes de octubre. Pero es una constancia que viene desde el año 2020, porque recordemos que en el año 2019 se estimaba que solamente era un 24% de parturientas o de partos, nacimientos de haitianos, que no es una cifra pequeña. Es una cifra bastante elevada. Y ese 24% del 2019 ha ido aumentando al 2024 a llegar al 40%. O sea, que se ha duplicado. Se ha triplicado. Bueno, 40%. Si tú lo comparas por año... Ah, bueno, sí. Se ha triplicado hasta el 2024 los nacimientos en este gobierno de Luis Abinader. Desde el 2020 al 2024 los partos de haitianos se han triplicado. Y voy a dar la información de que el total de partos en la red pública para el mes de octubre fueron 9,956. Ese número, el 59% corresponde a dominicanas, el 40 haitianas y el 1 restante a otras nacionalidades. Y es una constante, Noelia. De hecho, hay un programa que nosotros hicimos hace unos meses que también yo hice uno en Mamá Leona hablando sobre el reportaje de Alicia Ortega que es una constante muy parecida a la cantidad de partos que tuvimos en el mes de octubre cuando se supone que debió haber bajado la tasa de nacimientos porque había una cantidad de, ¿cuántos fueron? 47,000 que habían deportado. Sí. Supuestamente en varias... En el mes de octubre. Ajá, supuestamente se supone que la cantidad de deportaciones tiene que corresponder con la disminución de partos orientales porque se entendía que junto con las deportaciones había un operativo de blindaje o de vigilancia de la frontera, entre comillas, para impedir el acceso a estas mujeres o a todos los ilegales que vinieran al territorio nacional a poder entrar. Pero vemos que no, que lo que estaban era escondidos. No, 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 no. Vamos a poner estas imágenes. Ahora yo les voy a contar de qué son. Chequen esto. Miren cómo están entrando esos haitianos ahí. Chequen. Eso fue en el día de ayer en el Retiro Santiago donde un autobús dejó a todos esos pasajeros ilegales en esa provincia. Normal. ¿Dónde está migración? Normal. ¿Dónde está migración? ¿Por dónde entraron ellos? ¿Fue pagando peaje por la frontera? ¿Por el hallante de frontera? La puerta y eso. ¿Pagando peaje? ¿O fue por los montes y los ríos que entraron? ¿Por dónde fue que entraron? La frontera no está blindada. Eso es una mentira. Las deportaciones no existen tampoco. Eso es otra mentira. Y tanto que apoyamos y tuvimos esperanza en este nuevo director de migración, Lee Ballester, que ha fracasado tanto como Venancio. Ha fracasado enormemente. Porque lo primero que hizo fue que descubrió la mafia que ya sabía el pueblo entero que existían dentro de migración. Menos él. Hemos sido engañados, como dice el meme. Y tú sabes por qué hay un problema desde el inicio. O sea, desde la raíz existe un problema. Porque Venancio, si mal yo no recuerdo, junto a Bartolomé Pujols, fueron los que nos llevaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ONU y demás familiares, con un caso falso de un tipo que era supuestamente dominicano, que suplantó, se robó la cédula de alguien y tenía de que 11 hermanos y ninguno lo conocían. Entonces, el tipo que nombraron para trabajar en la Dirección General de Inmigración, o que tiene que ver con el tema migratorio, es el mismo tipo que nos llevó a nosotros a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No mudo. Sí. Porque es que aquí estamos locos, Luca. Aquí estamos absolutamente locos, porque tú no puedes poner a tu enemigo, mi amor, a que dirija un departamento tan crucial como los departamentos de migraciones. Además, yo te voy a decir una cosa, Noelia, ese tema de los aviones bombardeados, porque fueron bombardeados, que le tiraron, le dispararon el avión de JetBlue, el de Speedy, el helicóptero de la ONU, a mí me parece que todo eso es un tipo de entramado para suspender la ayuda, la supuesta ayuda humanitaria que le enviaba la ONU, le enviaban los organismos internacionales, para concatenarlo todo y que esa gente siga entrando, y el presidente Hipólito Mejía pidiendo legalización, y el de la agricultura pidiendo legalización, y los otros diciendo que no podemos sin mano de obra haitiana, para que se cumpla la predicción de Marcos Rubio, que el gobierno de Biden quería enchucharnos 3 millones de haitianos, porque todo eso es un plan. No, pero eso no es nada, señor, en el día de ayer, en el día de ayer, se hizo viral un video, que lo vamos a poner aquí también, para que escuchen las palabras que dice este haitiano, de cómo se debería unificar las islas, se debe de unificar las islas y parar las repatriaciones. Yo, en mi punto de vista, yo entiendo que ellos pueden mandar un funcionario de aquí, un gobernador de aquí, un consul de aquí, y mandarle, aunque sea unos 5.000 militares allá, y que gobiernen allá, y que sea una sola isla. Esto se jodió a esta vaina. Ay, porque están sufriendo. Esto se jodió. Este país se jodió. El dominicano está en Juca, está en Yailín, con su poema tan bonito. ¿Cómo es que dice la canción nueva? Como te cogía tu marido. No, ¿cómo es que dice la canción nueva allá? Invicta. ¿Cómo es que dice la canción nueva de Yailín, el poema? Imagínate tú, en eso es que está el dominicano, escuchando esas letras tan bellas, esa poesía escrita por Yailín, que más rastrera no puede ser. ¿Por qué? A mí me importa un carajo. A mí me importa un carajo. ¿Talento? Bueno, si Yailín tiene talento, yo soy el torneo. Eso. Fundío, fundío. Y la cantidad de videos que yo he visto, de dominicanas, jóvenes, muchachitas, pero no solo muchachitas, vieja, sinvergüenza, de 70 y 80 años, cantando esa plebería. Es que ese es el himno de las chapeadoras. Ese es el himno de las chapeadoras. Pero en eso es que está en lo dominicano. Mientras tanto, Bahamas, señores, ustedes se recuerdan que Bahamas mandó también militares a la intervención de Haití. Pues le anunció a sus militares que si se sienten inseguros pueden regresar, que no hay problema. Es que yo te dije a ti, Noelia, recuérdate que aunque suene duro, ahí pueden mandar a Hitler, a quien sea, y ahí no van a resolver nada porque eso no interesa, porque precisamente lo que ellos quieren es que Haití explote para que todos arranquen, para que nadie va a resolver ese problema. Porque la misma élite haitiana no quiere. Tú no ves la Dupuy que lo que andaba era haciendo lobby para que no deportaran a su gente para su bendito país, porque no era para China que lo estaban deportando, era para su país de ellos. Y ella andaba haciendo lobby para que no deportaran a los haitianos. Y el cherry on the top de todo esto, hablando de migración, fue lo que dijo la diputada Seliné Méndez el día de antes de ayer, cuando estaba hablando de que en la Cámara de Diputados hay un programa de cómo ser diputado por un día que enseñan a los niños sobresalientes de diferentes escuelas y le enseñan qué hacen los diputados y todo esto. Señores, que la mayoría era haitiano. Normal. Habían haitianos ahí. ¿Y cómo es posible que a un haitiano, que aunque tenga la calificación necesaria para ir a la Cámara de Diputados, es haitiano, por ende no puede ser diputado en este país, se lleve a la Cámara de Diputados y le enseñen cómo ser un diputado dominicano por un día? No, el problema está, Noelia, en que se está pidiendo regularización y se le está metiendo en la mente a esos muchachos porque recuérdate que en esta misma semana salió una madre, ella toda flamante, diciendo, pero él tiene sus documentos y aquí hizo su bachillerato. Yo lo que pido es que le den un papelito para que él pueda estudiar en la universidad porque él tiene derecho. Y salió otra que la detuvieron y los desreconocidos, no reconoce tú al que tira las fotos, sino la ONG de Anabelique y el grupo de fascinerosos que hay aquí, hicieron que la liberaran porque ella dice que ella no conoce a nadie en Haití, pero si sus padres son haitianos ilegales, ella es haitiana. Hicieron un lobismo y la sacaron de una vez. Entonces, ¿qué va a pasar, Noelia, con todos esos niños que nacen en esas provincias más de 13, superan el 50% cuando crezcan? ¿Cómo tú crees que se le va a enseñar a ellos la historia dominicana de que Duarte nos liberó del yugo haitiano? Ellos van a tener que cambiar la narrativa porque precisamente de aquel lado entienden que nosotros le quitamos la isla. Pero hubo una persona que el día de ayer me confesó que hay una escuela privada en la calle Independencia, aquí en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, donde no están cantando el himno nacional porque hay estudiantes haitianos y que él sacó a su hija de esa escuela cuando se dio cuenta de eso. Bueno, realmente los estudiantes haitianos no cantan el himno. Pero una cosa es que ellos no lo canten. Otra cosa es que se deje de cantar el himno nacional en una escuela porque haya estudiante haitiano y a ellos le molesten. Bueno, yo te dije a ti lo que pasó y... Aquí se está borrando la historia desde todos los sectores. Educación. está adoctrinando a los dominicanos con una narrativa que no es la real. Nosotros nos independizamos de Haití. Fue de ellos que nos independizamos. Pero tú viste lo que sale en el museo en el museo nacional que está aquí en la zona en el área de cultura sobre el tema de la independencia. O sea, no hablan de una independencia de Haití. Hablan de un tema de separación. Hablan de un golpe separatista de España. Y que nosotros nos separamos de España y que nos separamos de Haití para que ellos cogieran su lado. Y como buenos serenitos, ellos cogieron su lado y nosotros cogimos el nuestro. O sea, que no hubo un yugo, no hubo una opresión, no hubo una prohibición del lenguaje español, no hubo una prohibición de la religión católica que era la que se practicaba en el momento, no hubo un robo de la economía dominicana para pagar la deuda de la independencia haitiana a Francia. O sea, eso nunca pasó. O sea, están borrando la historia de una manera y tiene su lógica, Noelia, porque si la mayoría de los estudiantes son haitianos, resulta ofensivo que a ellos le digan que ellos son opresores, que ellos fueron opresores. Porque lamentablemente aunque la historia se vive en el pasado, se cuenta en el presente para que tú no la vuelvas a repetir. Que es exactamente lo que estamos haciendo el día de hoy. El día de hoy estamos repitiendo esa historia y poco a poco sin tirar una piedra en 10 años los haitianos serán más en nuestro territorio. Es que esa es una estrategia, Noelia, que no viene de aquí, es una estrategia precisamente que viene de Medio Oriente, una estrategia musulmana, musulmana de la ala política, del Islam, que se llama la invasión de los vientres. Que incluso uno de los presidentes más famosos de los árabes dijo, vamos a ganar Europa sin tener que tirar un tiro y están ganando Europa. Y esa misma ideología para que la gente sepa, que yo siempre lo digo en el programa, la hermandad musulmana está metida de cabeza en Haití y le ha metido hace más de 10 años, más de 10 años, no, más de 20 años están en Haití metiéndole en la mente a la gente porque ahí no está el ala religiosa, sino el ala política que le da comida, le da educación, que no sé cuándo y le ha metido en la mente que República Dominicana tiene que ser una sola isla que es de ellos y que ellos no tienen que tirar un tiro, que va a ser a través de la invasión de los vientres. Eso es una estrategia política. Lo que pasa que nosotros, como le debemos tanto dinero al FMI, al que se yo que, a la ONU y le debemos demasiados favores y el presidente realmente como tiene para dónde irse si se arma un titingo. No, pero lo dijo, él es incondicional a la ONU. ¿Me entienden? O sea, él mismo lo admitió. Señores, tenemos que cerrar, pero no me voy a ir de aquí sin recordarle a Farideh Raful que todavía estamos esperando el listado de los oficiales que le vendían municiones robadas de la Policía Nacional a las bandas en Haití y también para recordarle que no fue ella que lo descubrió. Quienes descubrieron ese entramado fueron los oficiales de Kenia. Qué vergüenza. que la vi celebrando como que había sido un logro del Ministerio de Interior y Policía cuando no fue. Cuando Kenia descubrió el asunto, lo informó a República Dominicana y luego salieron y ellos van agloriándose como que ellos lo habían descubierto. Me imagino que esos policías kenianos no han salido a hablar porque no hablan español y no entienden un carajo. Bueno, ellos no hablan español porque tienen sus mujeres de Barahona y beben romo. Sí, beben pila de romo en Barahona, beben pila de romo en Barahona, eso es así. Señores, tenemos que despedirnos, pasen una feliz noche y nada, hasta la próxima. Chaito.